Acompaño este domingo. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sos inglés como yo, ¿eh? Soy muy inglés, sí, sí, sí. Con falonieri. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata este tiempo? Me trata bien. Es duro igual, pero bueno, hay que ir de aire en aire en la medida de lo posible, ¿no? Claro, claro. Y sí, porque no tenemos... A ver, nos quejamos hoy por hoy, pero años, muchos años atrás vos no había nacido. Yo tampoco. Y no, sí, mentira, yo sí. Teníamos ventilador. O tenías ventilador ni de techo, tenías el turbo. Un turbo lo llegaste a ver vos. O el ventilador este que giraba, ¿viste? Abrías la ventana, corría un poquito de aire fresco, etcétera. Hoy tenemos aire acondicionado en el trabajo. Bueno, tenés auto, tenés aire acondicionado, la mayoría. En tu casa, bueno, la mayoría. Ahora hay que cuidar la electricidad porque tenemos las nuevas tarifas, hay que tener cuidado con eso. Pero vas a los comercios y tenés aire acondicionado. Pero el tema, qué sé yo, no lo estamos soportando. Por acá estamos. Bueno, Mariano, en medio de toda esta situación tenemos novedades políticas de las últimas horas, ¿no? Por ejemplo... Sí, tenemos novedades políticas todo el tiempo. Este es un año electoral, Edu. Así que imaginante que vas a tener actos políticos todas las semanas, todos los fines de semana. Ayer fue al plenario en Avellaneda, ¿no? ...as veces que no va a ser candidata porque está proscripta. Así que hay una suerte de, si querés después desarrollamos bastante, tenemos bastante material de esto, pero hay una suerte de operativo clamor para que figure en alguna boleta. Pero, atención, que puede ser que no sea en la boleta. ...alberto Fernández con el padre Pepe. Antigrieta. Antigrieta. Antigrieta del oficialismo, decís. Antigrieta. Intentó ser un acto antigrieta en el que estaba Alberto Fernández. Había algunos referentes de la oposición. Estaba el Cuervo Larroque, pero, atención, que el Cuervo Larroque, por ejemplo, se fue antes de que llegara el presidente de la nación. Con lo cual, mucho no funcionó. Estaba Joaquín de la Torre por el lado junto por el cambio. Estaba Federico Pinedo también. Qué bien que están haciendo este juego. Yo nunca creí en que están peleados. Vos sabés que nunca. ¿Nunca creíste que están peleados Cristina y Alberto? Yo creo que fue un juego del primer minuto, Cristina y Alberto. Exacto. Acá está la prueba. Se despega, se despega. Este gobierno no es mío. Se despega. Bueno, algo... Lo escuchamos en el sur. El viernes fue, ¿no? En Río Negro. En Río Negro. No, no. Dicen, mire cómo la economía está como está. Se despega, se despega. Parece que pertenece a otro espacio. Por eso está la grieta, la antigrieta interna que yo, irónicamente, te contaba. Pero el tema es que se despega. Vos sos el malo. No sé cuánto tiempo tenemos esto de los tiempos de la tele, lo manejás vos mejor que yo. No te preocupes, vos contame. Pero... Sí. Ahí está... El apellido Kirchner tracciona bastante en el conurbano. Bueno, hay encuestas recientes de la diferencia que habría si el apellido Kirchner está en la boleta del Frente de Todos o si el apellido Kirchner no está en la boleta del Frente de Todos. Y la diferencia es de alrededor de 5 o 6 puntos si está Cristina Kirchner o si no está Cristina Kirchner, ¿viste? Claro, claro, claro. Entonces, y para los intendentes, imaginate que lo que quieren es ganar, ¿no? Por supuesto se van a recostar mucho también en un candidato que ellos consideran que está muy fuerte, que es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quieren una buena elección en la primera vuelta porque no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. Quieren una buena elección ahí. Quieren una buena elección para poder traccionar votos para los intendentes. Bueno, esta es la movida de acá a mayo, hasta las PASO. Junio. Hasta junio, presentación de lista, agosto, las PASO. Preparate porque juegan para adentro, o sea, juega cada uno dentro de su espacio. Pero ayer, por ejemplo, vos salías a la tarde-noche con Urbano Bonaerense y me... Yo tiemblo cuando veo eso. Digo, qué bueno para el dueño del restaurante, qué bueno para aquel que vende remeras y va al cumpleaños de un amigo que compra zapatos. Me parece bárbaro. Ahora, esto es vuelo corto, no ven a largo plazo. Mirá el que piensa y dice, si hay consumo, ¿por qué no voy a seguir con un modelo parecido a este? Es para analizarlo, ¿no? Bueno, ahí una... y fíjate que hay una de las candidaturas posibles, candidaturas presidenciales, que es la de Sergio Massa. Él lo niega, por supuesto. Él se puso una vara quizás alta al decir que iba a bajar la inflación al 3% mensual. Y una de las candidaturas, que es esa, está atada justamente a la evolución de corto plazo de la economía. Vos tenés, vas a tener en febrero posiblemente un 6% de inflación, o por ahí 6%, 6% y algo. Un número que para Sergio Massa... Perdóname, todos sabemos, o por lo menos hay consumo porque te queman los pesos. Ya sabemos que el tema del fondo de la economía argentina es que se deteriora el valor de nuestra moneda, entonces entran 10, lo gasto. Entran 20, lo gasto. Entran 4, lo gasto. Y ahí es donde está el consumo, pero el que ve cortito plazo, muchos industriales, por ejemplo, dicen, bueno, no sé si a largo plazo esto es negocio, pero hoy me sirve. Están en eso. Sí, bueno, sí. Por supuesto que los que saben más de economía que yo, plantean que hay una necesidad de hacer alguna reforma estructural... ...un río negro, dijo, nosotros no tenemos moneda hoy. No tenemos moneda y tenemos una economía bimonetaria en la que, por supuesto, el dólar pesa más a la hora de comprarte un inmueble, un auto, o lo que fuera. Sí, 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 sí. El tema es que hoy estamos, y lo vamos a charlar en un ratito... ...de fondo, que se invierta en producción. Bueno, lo charlamos en un ratito...